El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizá me animo y te pido verte Está amado a las pies El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que beso no Y que pulandome un poco Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad? Me gustas tanto Me gustas tanto Y esa es toda mi verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me soltó Si te pulandome un poco Échalo conmigo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías amado cuando te amé